Hoy día, jueves 22 de agosto. Vamos a ver. El test del día, ¿verdad? Vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a grabar un poquito más la pantalla por ahí. Perfecto. Vamos a ver. La distancia de frenado es igual. Perdón, la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Qué variables influyen en la distancia de frenado? A. Solo el estado de los neumáticos y frenos. B. La velocidad, la iluminación del lugar y el estado de los frenos. C. Solo la velocidad. D. Velocidad, estado de los frenos neumáticos y las condiciones climáticas. Ustedes me dicen que es la letra D. Vamos a ver. Y esto claramente que es correcto. Muy bien. Se observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas. ¿Qué indica? A. Que el vehículo va a adelantar a otro vehículo. B. Que está retrocediendo. C. Que está virando a la derecha. Letra B. Que está retrocediendo. Y eso es correcto. Número tres. Trasladar niños menores de 12 años en el asiento delantero y a niños de 8 años, inclusive sin un sistema de retención infantil en el asiento trasero, corresponde a una falta grave. B. Una falta gravísima. C. Una falta menos grave. Claramente también la imagen ayuda un poquito, ¿verdad? Y es una falta gravísima. Número cuatro. Las tachas rojas indican que... A. Las tachas rojo indican un borde de la calzada que puede ser cruzado, junto con las marcas de filo o de un carril de aceleración o desaceleración o al filo de una zona de descanso. Son usadas también para delimitar ciclovías. B. Las tachas rojas indican que la línea no debe ser cruzada. C. Las tachas reflectivas de color rojo indican que la ubicación del eje de la vía de doble tránsito, éstas deben ser bidireccionales para un mejor efecto. Ustedes me dicen que es la letra B. Y claramente que sí. Fíjese que la letra A y la letra C son definiciones sumamente confusas. Confusas, ya son alternativas súper confusas que tienden a confundir a las personas y creen que mientras la respuesta es más difícil, esa es. La verdad es que no, es bastante más simple. Hay respuestas que son bastante más simples. Con respecto al líquido de freno, multirespuesta, atención. El líquido de freno no se consume y se disminuye es porque hay algún defecto mecánico. B. Revísalo periódicamente según las indicaciones del fabricante. C. Si el nivel está bajo, puede causar un accidente. Ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. Y eso claramente que es correcto. Número 6. ¿Qué debes hacer al conducir en vías interurbanas, incluso cuando no esté oscuro o la visibilidad no esté reducida? Cuando hablamos de vías interurbanas, estamos hablando de autopistas. A. Circular con las luces de estacionamiento encendidas. B. No es necesario usar luces si no hay lluvia. C. Circular siempre con las luces encendidas. Claramente que en autopistas siempre tenemos que circular con luces encendidas, carreteras o autopistas. C. Las señales de tránsito se emplean para indicar la forma correcta y segura de hacer uso de las vías A. Peatones y conductores. B. Conductores únicamente. C. Los peatones únicamente. Letra A. Vamos a ver y eso es correcto. Número 8. En invierno, ¿dónde es poco probable que exista hielo en la calzada? A. Sobre los puentes. B. En calles de alto flujo vehicular. C. Entramos de vía que pasan entre los bosques. C. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Cuando hay alto flujo vehicular, claramente que el hielo va saliendo, se va descongelando. En los puentes generalmente hay mucho hielo y en los bosques donde hay sombras es donde más hielo puedes encontrar. Número 9. Para que las bandas de los neumáticos se desgasten en forma pareja, se debe efectuar A. Un redibujado cada 15.000 kilómetros. B. Una rotación periódica. C. Un recauchado cada 10.000 kilómetros. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso claramente que es correcto. El redibujado, todo eso, la verdad que no corresponde para mantener una buena seguridad en los neumáticos. Número 10. ¿Cuál es el color de fondo de la señalización informativa de autopistas? A. Café o blanco. B. Blanco o rojo. C. Azul o verde. ¿Cuál es el color de fondo de la señalización informativa de autopistas? Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra C. Generalmente las autopistas son de color azul, ¿verdad? Número 11. ¿Qué efecto tiene el sueño de baja calidad en una persona al día siguiente? A. La persona sentirá completamente descansada y alerta. B. La persona estará cansada y somnolienta, lo que afectará su capacidad de conducir. C. La persona no experimentará ninguna diferencia en su estado de alerta. C. Entonces me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Conducir por una vía en mal estado puede favorecer la fatiga o el cansancio? A. No. B. Sí. C. Solo si conduce de noche. Que me dice que es la letra B. Que dice que sí. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. ¿El airbag no es eficaz si no se utiliza justo con el cinturón de seguridad? Esto es A. Verdadero. B. Falso. Claramente que eso es súper verdadero. El airbag tiene que usarse con el cinturón de seguridad si no lo cumple su función. Dice 14. ¿Qué debes hacer si circulas a temperaturas bajo cero o después de haber lavado el vehículo? A. Hacer pruebas de frenado a baja velocidad. B. Aumentar la velocidad. C. No utilizar los frenos. Claramente que es la letra A. Recuerde también cuando el vehículo ha estado expuesto a mucha lluvia, utilizar el efecto bombeo del freno para secarlo. ¿Verdad? En relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es corre? Es incorrecta, perdón. ¿Cuál es incorrecta? A. Si un conductor está cansado, lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente. B. El cansancio es una causa importante en los accidentes que se registran en carretera. C. Un conductor cansado ve empeorada su capacidad de reacción. D. El desorientarse y plantearse preguntas tales como ¿Pasé ya la ciudad X o aún no? Es un síntoma de cansancio. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Recuerde que eso no aparece como una forma en este caso de ayudar a las personas que están cansadas. Recuerde que una persona que te va hablando constantemente a veces puede causar mucha desconcentración en la conducción. 16. Una presión de inflado excesiva en los neumáticos ocasiona. A. A. Frenado disparejo. B. Un perfecto desgaste. C. Un desgaste igual, mayor en el centro de una banda de rodaduca. D. Un desgaste desigual, mayor en los costados del neumático. Ustedes me dicen que es la letra C. La letra C. La verdad es que la imagen ayuda bastante también, ¿verdad? Número 17. ¿En un accidente se debe tapar a los heridos? A. Sí para mantener la temperatura del cuerpo. B. Sí, pero solo se hace mucho frío. C. No, ya que puede provocar una excesiva temperatura corporal. Para actuar en caso de siniestro, siempre se recomienda tapar a las personas heridas o abrigar a las personas heridas para poder mantener la temperatura corporal, ¿verdad? Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla a lo menos con anticipación de A. 10 metros. B. 30 metros. C. 5 metros. Letra B. 30 metros. Y eso es correcto. Muy bien. Número 19. El viento fuerte puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas debería adoptar un conductor? Esto es una multirespuesta. A. Corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. B. Reducir la velocidad. C. Aumentar y superar la velocidad del viento. Ustedes me dicen que es la letra A y B. Vamos a ver. A y B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Cuál es la definición de ciclo viva o ciclo pista? A. Calzada destinada únicamente a la utilización de ciertos vehículos. B. Es el espacio que se destina al uso exclusivo de triciclos y bicicletas. C. Se trata de una franja imaginaria o demarcada que se destina al tránsito de vehículos. B. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Esto está destinado al uso de ciclos. También incluye todos los ciclos. ¿Ya? Los scooters, los patines, bicicletas, etc. 21. ¿Qué elementos no influyen en la hora de elegir un sistema de retención infantil? A. El sexo. B. La altura. C. La edad. D. El peso. Claramente que es la letra A. Recuerden que da lo mismo si es hombre o mujer. En este caso, ambos sexos, en este caso, necesitan un sistema de retención infantil. Número 22. En condiciones normales de marcha, el indicador de temperatura debe ir. A. Dentro del rango normal de temperatura indicada por la línea blanca comprendida entre C y H. B. Por encima del rango normal de temperatura indicada por H. C por debajo del rango normal de temperatura indicada por C. Ustedes me dicen que es la letra A, ¿verdad? Entonces sería aproximadamente como un término medio, ¿verdad? Ya que si se extiende hacia la H, hacia J, que significa claramente que estamos en serios problemas y hay que detener el B. B. 23. La distancia de frenado es aquella que recorre un vehículo desde que el conductor presiona el freno y hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado? Marque las respuestas correctas. Multirespuesta. Atención. El alumbrado público. B. La velocidad. C. Las condiciones climáticas. D. Y el estado de los frenos y los neumáticos. Lea bien las alternativas. Muchos de ustedes, algunos me dicen que son todas. Otros me dicen que es B, C y D. Vamos a ver. B, C y D. Vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. Fíjese que el alumbrado público en este caso no tiene ningún tipo de efecto en la distancia de frenado, ya que la distancia de frenado tiene que ver principalmente con detener el vehículo y el estado que está a la calzada y el estado en el cual se encuentra el vehículo. Pero el alumbrado público en este caso no tiene ningún tipo de efecto. Número 24. ¿Cuál es la forma más segura de llevar un niño de dos o tres años en un vehículo? A. En la falda de un auto compartiendo el mismo cinturón de seguridad. La falda de un adulto, perdón. Compartiendo un mismo cinturón de seguridad. B. En el asiento trasero en silla de seguridad. C. En el asiento que está detrás del conductor con el cinturón de seguridad ajustado. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Los niños por lo menos hasta los ocho o nueve años debe considerarse un sistema de retención infantil. Si los neumáticos de un vehículo cuentan con un nivel de presión demasiado bajo, ¿qué parte de la banda de rodamiento sufrirá mayor desgaste? A. Solo el centro de la banda. B. El centro y ambos lados de la banda. C. Ambos lados de la banda. Marque la respuesta. Uy, aquí las opiniones están súper divididas. Hay varios de ustedes que me hablan de la letra B, otros me hablan de la letra C. Pero la mayoría de las personas me está marcando la letra C. Ok, vamos a marcar la letra C. ¿Qué dicen ambos lados de la banda? Vamos a ver si es correcto. Y claramente que es correcto. Como vamos a ver la explicación, dice, la presión baja produce un aumento de la temperatura pudiendo llegar a superar los 100 grados Celsius con el peligro de desprendimiento de la banda de rodadura. Las posibilidades de sufrir un reventón. Posibilidades de sufrir aquaplaning. El consumo de combustible. La capacidad de dirección del vehículo, además de la presión baja, afecta la adherencia lateral, lo que implica un mayor riesgo en curvas. Además, la presión baja ocasiona un mayor desgaste de los laterales de la banda de rodadura ombro. ¿Verdad? Vamos a ver, ahí por supuesto encontrará mayor explicación. Vamos al número 26. En relación a los siniestros de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál es la afirmación correcta? Atención, y esta pregunta es una pregunta actualizada del libro para la conducción en Chile. Aquí usted tiene que seleccionar aquella respuesta que ya está actualizada, ya para las personas que dan su examen después del 30 de agosto. ¿Verdad? Anualmente en Chile se registran más de 82.000 accidentes. Como consecuencia de estos, fallecen aproximadamente 1.600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 a 5 personas en las vías públicas. B. Anualmente en Chile se registran más de 45.000 accidentes. Como consecuencia de esto, fallecen aproximadamente 1.900 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 1 y 2 personas en las vías públicas. C. Anualmente en Chile se registran más de 70.000 accidentes. Como consecuencia de esto, fallecen aproximadamente 1.900 personas, lo que significa que diariamente mueren 4 o 5 personas en las vías públicas. Perfecto. Esa información A. B. Marque la respuesta. Y ahí les voy a comentar. Ya. Fíjense que aunque den el examen en agosto o en septiembre, todos marcaron bien, porque la respuesta correcta es la letra A. En el libro antiguo dice que anualmente en Chile se registran 86.000 accidentes. En el libro nuevo dice que anualmente se registran 82.000 accidentes. La verdad es que la variación es bastante poca, ¿ok? Pero es un número distinto. Por lo tanto, para las personas que van a dar su examen en agosto, si aparece el número 86, tienen que marcar 86. Para las personas que dan su examen después del 30 de agosto, si aparece el número 82, tienen que marcar 82. Ahora, si se fijan, las alternativas nunca te van a llevar a... Las alternativas nunca te van a llevar a que cometas un gran error. ¿A qué me refiero? Que en las alternativas no podría aparecer la alternativa A con 82.000 y la alternativa B con 86.000. Porque la verdad es que es bastante antiético que así funcione. ¿Ya? La verdad es que ahí sí que vas a confundir mucho a las personas. Por lo tanto, para su examen, si aparece 82.000, es correcto. Si en vez de 82.000 aparece 86.000, también es correcto, ¿ok? Pero nunca te van a aparecer las dos alternativas en la misma pregunta. Es imposible que eso pase. Porque también existe cierto criterio para establecer las preguntas. Así que no se asusten. Ya todo es... Todo tiene cierto criterio para eso. ¿Muy bien? Así que no se asusten. Vamos a ver. Continuamos. 27. El grupo etario de mayor siniestralidad son los jóvenes entre 18 y 29 años, los adultos entre 40 y 49 años, los adultos menores de 60 y 80 años. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 28. Usted llega al lugar de un accidente en el que ha participado un motociclista. El motociclista se encuentra consciente, pero en estado de shock. La mayoría de ustedes me marca la letra D. Y vamos a ver, y eso es correcto. Recuerden que al motociclista no se le puede sacar el casco hasta que lleguen, por supuesto, los servicios de emergencia, ya que ellos son los especialistas para poder realizar esta maniobra. Si la realizamos nosotros, claramente que le vamos a causar mucho más daño del que ya tiene. ¿Verdad? Número 29. ¿Cuál es la actitud frente al tránsito que puede llevar a que las personas no adopten comportamientos prudentes al conducir? A, no perciben la conducción como algo que puede ser peligroso. B, perciben todos los riesgos posibles de la conducción. C, perciben la conducción como una actividad siempre segura. Ustedes me dicen que es la letra A, y eso es correcto. Número 30. ¿Cuál es la definición de autovía? A, vía de similares características a la autopista, pero especialmente adaptada para zonas urbanas. Puede ser gratuita o de pago y no cuenta con asistencia. B, esta vía tiene la función de permitir largos desplazamientos. C, contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación y estará siempre separada por zonas densamente pobladas. Incluyen peajes, es decir, son de pago. C, vía rural, destinada al uso de peatones, vehículos y animales, y según indica el libro del nuevo conductor. Se me dice que es la letra A. Cuidado con confundirse con la letra B. Nos están preguntando por autovía. La autovía es similar a la autopista, pero no es una autopista. Es una vía de similares características de una autopista donde podemos circular, por ejemplo, a mayor velocidad, pero está especialmente adaptada para zonas urbanas. Generalmente no son de pago y a veces no cuentan con asistencia. Las autopistas sí son de pago. Ya generalmente cuenta con calzadas diferentes para cada sentido de tránsito. Las autovías no es necesario. Pueden tener pistas de doble sentido de circulación. Muy bien. Número 31. La figura muestra una calzada bidireccional. ¿Es correcto el adelantamiento del vehículo amarillo? A, sí. B, no. Usted me dice que es la letra A. Sí, y esto es correcto. Muy bien. ¿Por qué si se puede? Porque como vemos al costado, tiene una línea segmentada que me permite, por supuesto, efectuar esta maniobra. Número 32. En relación con el adelantamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A, si se tiene línea segmentada o discontinua a la izquierda de la calzada, no está permitido adelantar. B, si se tiene línea continua a la izquierda de la calzada, no está permitido. C, es importante que el vehículo adelantado no aumente su velocidad. Usted me dice que es la letra A. Veamos. Y esto es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud? Esto es A, falso. B, verdadero. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 34. Autobús o bus. Es un vehículo a motor equipado y diseñado para el transporte de pasajeros y su equipaje. Tendrá 18 o más asientos, incluyendo el del conductor. Esto es A, falso. B, verdadero. Usted me dice que es la letra B, que es verdadero. Y eso es correcto. Número 35. Y última pregunta de hoy. El amortiguador nos hace fácil. A, atravesar los ríos poco profundos. B, andar a menor velocidad. C, tomar las curvas con viento lateral. Muy bien. Usted me dice que es la letra C. Tomar curvas con viento lateral. Vamos a ver si esto es correcto. Y claramente que es correcto. Perfecto. Vamos a corregir el examen entonces el día de hoy. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Igual que el... Bueno, ayer nos fallamos en una. Pero hoy día nos fallamos en ninguna. Así que, felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. Recuerden que con este resultado, claramente que se aprueba un examen teórico en el municipio. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana. Nos volvemos a encontrar en un ratito más porque vamos, por supuesto, con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día nos toca informaciones importantes. Les recuerdo que si usted no se puede conectar ahora a las 11 de la mañana, a las 21 horas también realizamos el reforzamiento del mismo capítulo. Muy bien. Mañana le toca examen. Que le vaya súper bien. Profesor de Temuco, gracias por sus clases. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ustedes también, por supuesto, por la compañía y por supuesto, por participar. Muy bien. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Estén bien. Gracias.